Inmediato nos comunicamos con Maju Geiser, ella se encuentra en el RIMAC porque acaba de suceder un robo, un robo que además está en pantalla, en una florería en el RIMAC. Ahí vemos al delincuente llevándose pues productos de la florería y Maju nos tiene todos los detalles. Adelante Maju. Muy buenos días Carla, Pamela. Es preocupante la situación que viven los comerciantes del mercado de flores de piedraliza en el RIMAC y es que ellos están siendo continuamente víctimas de robo. Las cámaras de seguridad, tal cual ustedes lo han mencionado, captan a estos delincuentes que ingresan a los puestos. Nos comentaban que usualmente esto sucede por la noche, cerca de las 7 u 8 de la noche cuando baja pues la afluencia de público aquí en este mercado. Vimos en las imágenes como los delincuentes se acercan a los puestos y sustraen los elementos y también el dinero que los comerciantes tienen al interior. Vamos a hablar con uno de los comerciantes para que nos cuente cómo se dan estos asaltos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, el día domingo se metieron, vinieron a una persona a las 8 de la noche y cuando estaba de parbajo comenzó a meterse acá en mi puesto. Bajó la malla y comenzó a sacarte unas cerámicas que tenían. ¿Qué fue lo que se llevaron? Son cerámicas, cerámicas que vendo de macetas, ¿ya? Y bueno, este, se trepó ahí y comenzó a sacarlo uno por uno y se llevó una, ese, ¿no? Una, una, una carreta, ¿no? Y convirtió con una mujer. Llevaban una maleta, en esta maleta guardaban las cerámicas para con facilidad poder llevárselas. Exacto, exacto. Lo llevó y se lo llevó como si nada, ¿no? Una, bueno, a esa hora, no sé, seguridad no se dio cuenta. Sí. Sí, Maju, en imágenes se ve que, bueno, los puestos se encuentran de alguna manera desprotegidos, únicamente enmallados. ¿Existe a los alrededores algún tipo de perímetro que los proteja, vigilantes, han, digamos, atentado contra algún cuidador, algún vigilante de este mercado? Bueno, efectivamente los puestos están bastante desprotegidos, sin embargo, frente a los recurrentes robos, algunos comerciantes han optado por poner este tipo de mallas. En la noche lo cierran, sin embargo, para los delincuentes esto es poco, ¿no? Lo pueden cortar con facilidad. Pero la mayor parte de los puestos deja durante la noche tan solo un plástico que impide que se vea lo que hay dentro, pero que fácilmente es levantable. También se utilizan estas mallas que justamente tenemos aquí, pero hemos visto que otros ponen un plástico de color para que no se vea el interior y esto llame menos la atención de los delincuentes. Pero da igual, porque ahí en las imágenes Maju vemos que con total frescura sacan estos plásticos y se meten y hacen lo que se les da la gana dentro de los puestos. Ahora, el mercado de piedraliza es un mercado cerrado que los comerciantes tienen bien organizado, ¿no? Porque incluso ellos han puesto sus cámaras de seguridad y debe haber personal de vigilancia. ¿Qué saben los vigilantes? ¿Ellos han permitido el ingreso de estas personas o estas personas es que se esconden por las noches y actúan cuando nadie los ve? Así es, sí hay personal de vigilancia. Nosotros esta mañana hemos podido comprobar que hay una persona de vigilancia en cada una de las puertas, pero a pesar de ello ingresan los delincuentes. Y es que nos comentan los comerciantes que este mercado está abierto las 24 horas del día. Es decir, que puede ingresar público durante todo el día y los delincuentes se hacen pasar, obviamente, por compradores. Ahí está el problema. Y este robo, ¿qué cantidad de dinero le representa a los comerciantes? Porque, claro, un día se roban un par de macetas, al día siguiente se robarán un par de plantas, otro día se robarán dinero en efectivo. ¿Esto qué le representa a los comerciantes en pérdidas? Bueno, nos han comentado que al ser recurrentes los robos, sí les está empezando a representar ya una cantidad de dinero considerable, motivo por el cual están planificando una asamblea total de estos comerciantes. Hay más de 200 puestos aquí y ellos van a tomar medidas al respecto, van a hacer las denuncias correspondientes para, pues, de esta manera evitar que se continúe con los asaltos sistemáticos. Pero vamos a hablar con un comerciante. Señor, ¿cuánto les representa a ustedes las pérdidas económicas de estos asaltos? Bueno, la verdad, a mí me ha robado por lo menos, no, a dos de 200 soles, ¿ya? Y, bueno, este... Gracias. Necesitamos más seguridad, no más seguridad, no sé. El problema es cuando es recurrente. 200 soles cada día o 200 soles varias veces a la semana. Bueno, no solamente a mí, sino a otras personas también, ¿no? Claro. A varios colegas también, ¿no? Que la han robado, por ejemplo, la señora también que de allá que viene comida, le ha robado su carne, su balón de gas, muchas cosas, ¿no? Este... Bueno, hay varios, varias personas que la han robado. Vaya personas. Carla, Pamela, el señor nos comenta y hace unos momentos nosotros pudimos conversar con esta comerciante a la que le han robado en su puesto de comida. Ella no ha deseado darnos declaraciones porque tiene temor. Sin embargo, nos contaba que sí, lo que le robaron fue el balón de gas, le robaron implementos con los que cocina, platos. Que son muy necesarios para su trabajo. Ella sí se ve bastante afectada porque luego viene, intenta abrir su puesto y ya no tiene con qué trabajar. Por supuesto que sí. Bien, Maju, muchísimas gracias. Esperemos que estos sujetos puedan ser identificados y que la policía pueda ayudar a los comerciantes porque está afectando su día a día.